Música Ustedes, échale 3, 2, 1, ¡fuego! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, uno! ¡Ya sal! ¡Sal, sal, sal! ¡A la derecha, gol! ¡Fuera, uno! ¡A la derecha, gol! ¡Fuera, no! ¡Fuera, gol! ¡Fuera, gol! ¡Fuera, gol! ¡Fuera, gol! ¡Pinche Peter! ¡Jajaja! ¿No te lo vas, güey, neta? ¡No! Te dije, voy por ti, Macoy! ¡Jajaja! ¡Y cuando te vi que nos amaste, güey! ¡Sí, güey! ¡Venga, venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Juego! ¡Vente tú del túnel! ¡Ya te pegué, ya te pegué! ¡Ya te pegué, ya te pegué! ¡Túnel, estoy en túnel! ¡Ya te pegué, ya te pegué! ¡Ya te pegué, ya te pegué. Ya tomé hasta el 50, güey. Esta nación está, entraba esta que esto, ¡venga! ¡En el búnker de los árboles! ¡No! ¡No te pegué! Ы ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Más fuera! ¡Muerto! ¡Fuera! ¡Uh! ¡Hey! ¡senface! ¡Tengo a unその! ¡Soy a amarillo! ¡Al fondo, al fondo, bueno! ¡Soy a amarillo! ¡Ok! ¡Tengo a los vidas ahí, en la casa! ¡Hey! ¡Estoy en túnel! hay uno aquí en la casa de medio, avancen, avancen wey, avancen los del túnel, apóyenme acá por la orilla, no, ataquen por centro ah, fuck, espérate wey ah, no, sí, sí fue hit, fue hit, ya vi, voy muerto, voy a salir André sí, sí, me pegaste, sí me pegaste, voy muerto, me quiero al perro, sí, me quiero, venga, ya voy muerto, era dudosa ya, ya, sí fue, sí fue 3, 2, 1, fuego los dos, los dos, los dos se sacaron sí, ahí están al fondo wey, acá al fondo están aquí abajo ¿por el túnel? sí, wey no, no sé cuántos, pero sí están ahí están al fondo, están al fondo a ver, ahí te voy, chingues su madre y las patas mira, prisa aquí en la orilla agua, agua, agua hay cuidado está limpio por acá, vente está libre cubre allá enfrente checa quién está aquí arriba si son amarillos checa si hay amarillos métete ahí y ve si son aquí estoy aquí estoy no los veo, no los veo los tenemos ahí a la orilla wey para afuera ya los saqué, ya los saqué para afuera que tenemos amarillos aquí en la casa wey atrás ok, diles que estamos en el tubo eh fuera, ya, 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 juegis, juegis, venga venga, 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 ya llevas fuera wey llevas fuera? llevas fuera wey ah, no te vi con la marca de arriba, perdón no, es que estoy dejando el estudo ah, órale es cuanto me somete, vi, con un boom boom si, pues que dijiste, lo tengo ahí si, wey no, pues ya tenías allá el otro enfrente pero también es bacana uuuh, eh y bueno, pues, ya, ya, ya llaman el gu 내� no, pues, ya, ya llaman el gu sosh ¡Gracias!